¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue la escuela de su abuelo quien los metió a la jugada Cuando cruzan el mecate Ahí se quedaron citadas Porque la niegua del primo había corrido preñada El coraje y su venganza se acabaron los desplantes De trabajar en banqueta Hoy son gentes importantes Se reciben de abogados todo gracias a sus padres Por años Julio y Alfonso cargaban una promesa Del pasado la revancha Y es donde la historia empieza Una firma en aquel cheque y se compran la traviesa Con la investigación La vida brillante de la sangre Con la niegua acabada ¡Gracias!